Escúchame, no me contaste Después te pongo No, que estás en stream ¿Usted me integraste con partner? Me quitaron, dice, porque estaba AFK en múltiples ocasiones ¿Con AFK? ¿No? ¿Te quitaron? Me mandaron un correo diciendo que me van a quitar el partner porque estaba afectada en múltiples ocasiones Pero quería volver a... A él le preguntó O sea, primero me dijeron que me iba a quitar el partner Le mandé el correo Le pregunté por qué y me dijo esto Y supongo que era las veces que yo me... Yo cuando hacía stream, hacía 12-15 horas Y cuando... Yo me iba a comer, que yo dejaba un ADGamer Un ADGamer me iba a comer media hora Ah, tembada ¿Media hora no? Pero mano, ¿de 15 horas no puedes mandarte que media hora? Papi, no. ¿Dónde te pones? Yo me hago 15 minutos máximo, así contado Bueno, cuando me iban los años Media hora es que viene Pero mano, yo 15 horas de stream Yo no hacía 15 horas de stream Ya, pero hacía todos los días O sea, no, pero iba a comerte todos los días O sea, no, pero iba a comerte todos los días O iba a cenar o iba a comer No, pero a ver si tengo que comer mi vieja ¿Y por qué lo comienes en tu PC? Yo no creía que iba a pasar nada A él le pregunté y me dije que... ¿Cuándo te pagan la hora? ¿Cuándo te pagan la hora? Antes pagaba más Antes yo hacía el stream con 300W Le pagan 150 ¿50 horas? No, ahora no, pero por 4 horas La mierda, a mi 4 horas me pagan 40$ Ahora paga menos Baja, baja No, pero es raro porque Si me está pulsando mi stake Mi stake me está pulsando ¿Pero tienes un poquito con esto? ¿Está pagando bien entonces? ¿Cuánto paga? A ver, qué consiguiente ¿Cuándo? Acá acá Sospita la piquita Acá Sospita también A mí porque nadie me habla Acá también Sospita por favor Cuyara Es real La voz ¿Tienes tres sotas? ¿Tienes tres sotas? Sí, sotas No, no, es una tita 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 Si se lo pichan ¿Y un sapo fue? Un sapo fue, no ¿Eh? Un sapo fue Ser sapo fue normal Pero... No lo voy a hacer soplón ¿Tu quieres soplón? No me acuerdo ¿No soplón de lejos? A la vez No, yo voy a hablar de lo que sea Chismoso eres O ver, ahora estoy sin elpensa ¿Ah? Estoy sin elpensa No sé, me van a confirmar entre hoy y mañana. A mí me dijo hoy día. Yo le dije que estaba de dos. Jefe, ¿tú cobras adelantado? ¿O no? No, no, no. Estamos perdiendo días. Ahí está, hermano. Usted debe cobrar adelantado. No. Espérame. Yo le escurré la chaca. ¿Tú adelantado, hermano? A ver. Yo te he dicho que cobras adelantado. Ah, ya. Sí. Pero tú estás con Betano. Estaba con dos. Betano y Afun. Sí. Sí, pero Afun falta tres semanas. Sí. El mes pasado, Bob, este mes, me pagaron de Apuesto.com. Ni siquiera... Ahí me piden ocho estrés por mes. De una hora. Me faltan hacer cuatro y que me pagaron del otro mes. Pero... ¿Te da pego ahora tú mientras le ves imagen a Apuesto? Que es normal, pues. Porque tú ya mueres otra vez. Pero... Afun, Afun paga bien. ¿Por qué? Si se denunciado, ¿no? Porque si se denunciado, ¿no? Pero... Fue de 50. ¿Bien? Sí. Sí. ¿Cuánto está? Se lo quedó, güey. ¿Eso qué? Demasiado. Claro. Sí. ¿También quéditos? ¿Duales? ¿Por ciento es barato? Está rico. Le hice al toque. Le hice así. 120. Pero... Pero... El dulce, ¿no? No puede caer. No puede caer. No puede caer. Amigo, la fin, por favor. Tengo que hacer lo de chaca. Lo de chaca es demasiado. Pero es su primera vez. Es como que... Está en nada sin un sol. Tiene que aceptar, pero... Pero si está tapando bien, no está tapando. Ya está chapado, güey. Me falta poco ya para terminar. Oye, te voy a llevar. Tú me pasas tu link. Ya. Oye. ¿Qué? Ya pego. Ya veo. A la bomba. A mí sí me apreciaron, pero no me apreciaron tanto. Me pidieron... Me pidieron 1500. 1500 de contacto. 1500 de contacto. Está loco. Está bueno. Antávera, ¿quienes pases? Mil dólares, ¿cómo? O pasen, ve contacto. Ustedes, para... Estoy... Estoy fría, ¿qué? Ya espira. Antávera sí le pasó con quiénes. No. No, de donde se me salgan los primis. Deja de hablar, güey. Hasta acá. Pero acá... De nosotros... ¿Quién te va a dar contacto? Una página de... Yo no tengo. Pero va, pues... Mira, pero yo te recomiendo... Betán. No. Con Bacher, güey. Ahí está con Bacher. Él está con Bacher. Hola, Bacher. Tengo un bonazo. Ahí está con tres compasas de apuestas. Este... Este quiero, güey. Ah, Siri lo tiene, Siri. Escúchame. Oye, ¿cuánto le tapamos Siri? Sí lo tiene en contacto. O cómo, cómo, cómo hacen, güey. Cómo hacen, güey. Cómo hacen, Gauza. Qué abuso. Siri lo mete floro, güey. Le presiona. O sea, si tú quieres... Está con Bacher. Realmente, háblele a Antauro. Antauro te va a responder, papi. Pero háble bonito, pero no como... Oye, Antauro, ¿qué fue? Coy un lagarto. Pásame. Antauro es su amigo. No, le paso el seco. Nadie le pedí ayuda a Antauro. Le pedí, hace como... Seis meses. Creo que leí. Esponsor. 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 No tenía nadie. Oye, estuve sin esponsor. Oye, yo también. Esponsor. Esponsor. Todos, creo. Cuando fué a Panamá, todos fué en el mismo. Y no había aquí. Sí. Yo estaba con mis ahorros nomás, güey. Hombre. Esos ahorros son ricos. Esponsor. Esponsor. ¿Cuándo está pagando, güey? ¿Cómo no va a tener ahorros, hermano? Si me metió a todas las putas putas putas. Había todo de inventar en... Como... ¡Tienes mil dólares, güey! Esponsor. 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 Ya no. Por ejemplo, este... Yo por más de... Si tengo 10 mil viewers, creo que igual me pago. ¿Por qué? ¿Tú tienes contrato? No, no. Igual no sé. Entonces es para todos. ¿Por qué no te ayudan? Yo cuando hice un stream con Cirilo. Dice... 5 mil viewers, 4 horas. Sí. 90.000 viewers. Sí, es que... Es lo que dice... Es un average. Es como, por ejemplo... Yo cuando utilicé mi stream con 30 mil viewers. Gané como si hubiera tenido 3 mil, 4 mil. ¿Por qué? Porque no... Es que hay muchas... Es... Es... Creo que también el kick se protege de los bots. Porque como hay un cool de gente que usa bots y le da mucho a su viewer. Tiene que ver que sea una media balanceada, pues. Cada mes es como que te renueva. Por ejemplo, a mí como yo este mes he bajado. Ha bajado 3K. Yo de lo que agarraba. Y... Por ejemplo... No sé. No puede. Puente que ganara, no sé... 300 dólares a la hora. Y ahora gana 200, ¿me entiendes? Un ejemplo. Por ejemplo, Chaka, yo le digo. Chaka, un ejemplo. Él lo ha dicho en el stream, que ganan 10 dólares a la hora. Imagínate que es 10 dólares. Imagínate que se mete al día 10 horas. Al mes son 3 mil. ¿Me entiendes? Pero hasta él lo ve poco. Porque sabemos que él gana un malo. No, está mal eso. Por ejemplo, ahorita ganas eso. Pero si pones un stream de 10 horas. Un viewer que tiene, por ejemplo, 500, va a bajar hasta 150. Y eso tú abrís lo baja. Claro, pero yo con los números que tiene Chaka, él debería ganar mínimo 25. Pero mínimo. ¿25 mil? 25 dólares a la hora. Mmm. Debería, pero no. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? El guardo, pero no es el cielo del poder. Yo no tengo ni un contacto. Ese ya le pregunté al Tauro. O sea, yo creo que el único que puede tener de repente ya habla puede ser el Tauro. El que a tarde trabaja con este diablo. ¿Qué fue? No lo llevaron solo. ¿Está bien? Porque estaba feo, si no. Pero yo quisiera... A veces me dejé mi piola porque puedes castigar hace 2 horas en el stream. Te diviertes. Y haz piola, ¿no? Eso. Bueno, yo cuando estaba en Rubén, terminé la paja. Porque ahí cobras, pero todo tiene límites. Pero lo que tiene límites te cae. Porque imagínate que un día hagas más win y tengas un millón de dólares. Vas a retirar en un día todo y los demás días tienes que perder sí o sí o hacer finta, ¿no? Y esa nadie te cae. Pero ya, para nada. A no tener... A estar como yo. A estar como yo ahorita. Y que estoy Tigre. Pero no siempre cobran del octavo. Siempre, mano. No, pero me pagaron mi mes. Pero el segundo mes te cae. ¿Que un mes nomás? Y firmé el contrato 3 meses. Y yo me lo he quitado ya. 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 ¿Una también? ¿Te habías quitado? Ese es papi para el segundo mes. Están las mismas. Yo estoy con él. Pero un solo mes. Ah, super rico. ¿Y qué hago con mi plata ahí? Tengo que sacar un documento. ¿Tienes seguir? No, pero... ¿Tienes retirado? No, porque... Tengo mi verificación. Como que tengo mi tarjeta de débito. Le iba a meter aquí. ¿A Belinda? ¿A tu té? Sí. Yo no tiene por cuenta bancaria. Sí, pero ya no... Tengo que verificar. Eso es que rico tomar agua caliente, güey. Fuerte, fuerte, porque se ve. Claro, vuelve. Voy a ver. No, este metí el palmo como tú, güey. ¿Durma escalata? Sí. Ya, mamá. Madre, hombre. ¿Por qué le saltas? No, no, no. Es 3P. Uno, uno. Uno, uno. Es 3P. No, pero se va a ir a Perú, güey. No, pero se va a ir a Perú, mamá. Muy bien. Ya tengo mi... Pobló el explícito. Está, güey, güey. Yo tengo ahí para... Madre, mal. Ahora pierdo mi tarjeta, güey. ¿Tú haces tarjeta? Te robándote a... Es... 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 ¿Debit o crédito? Debit. ¿SP? Es que me piden la tarjeta para verificarme. Pero yo perdí esa tarjeta. Le dije... Dame otra... Otro modo de verificación. Me dijo... Jack... Te vamos a dar este... Pide... Te vamos a dar este documento. Te vamos a pedir que nos des... O sea, te vamos a pedir que nos des... O sea, te vamos a pedir que nos des... Cuido el banco... Y lo he pedido, pero... No. No. Sí. ¿Me cuento conmigo? Sí. Me cuento conmigo. La verdad está con buena gente en Kik. Y tampoco le paguen mucho, ¿no? Ay... Me pagaba 25 dólares la hora. Vea, escucha... Me parece ser un monopolio. No te amo, te amo, te amo. No te amo. No te gusta el miel, ¿no? Me parece un limoncito y... ¿Quieres? Sí. ¿Qué es eso? Coman, coman. Comen un milito. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? A ver, me gusta. ¿Me esperamos? ¿Dónde vas? A baño. A baño, dóqueme. ¿Por qué pasa? Esta hueva está que se sale, bebé. ¿Puedo pedir mi taxi para sustento? ¿En la casa? Esa pie, bebé. No me arrepiento, chaval, que te doy vuelta. ¿Pasa el fierro? ¿El fierro? Ah. Quítale, quítale. A ver, quítale, quítale. ¿Qué pasa? Vamos, ve. Ah, eso estoy lleno, bebé. Encima estoy lleno y esta comida está horrible, man. Gordo, ¿por qué eres malo conmigo? No comprarías este carrito hermoso, mira. ¿No comprarías este carrito hermoso? ¿No comprarías este carrito hermoso? Agua azul de carro. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Un minuto, chaval, toma lo que hace, bebé. Bomba, tus carros se llegan. Ya tienes, bebé. Hay que dejar la vea, vamos, vea. Si es que la vea. No le manden clip a la bomba, cualquier cosa ha sido la vea. La vea. Fue la vea. Fue el pie de la vea, gente. Editen esa huevada. Pon el pie de la vea. Vamos a poner un palito. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Gracias.